Tranquilo señor y señora, me fijo que piensan que el rap le hace mal a su hijo Corrijo, solo le enseñamos al chico ese lado del mundo que usted no le dijo ¿Por qué no les hablan del mundo allá afuera? El político roba y llena su cartera Recortan pensión en salud y en escuela Y se suben sus sueltos con lo que le queda ¿Por qué no les hablan de sangre y de guerra? Del trato en Colombia, en Chile y Venezuela De cómo los matan solo porque piensan